Antonio Rodríguez Morales, autor del libro Cádices Mágicos, caditano, cadista y amante también del club deportivo FAS de toda la vida. Estoy ahora mismo en Santa Ana prácticamente en primer lugar para traer la nueva edición de mi libro, ya que esta es la segunda edición y es una visita bien rápida, pero es una visita de acercamiento para tener una logística para una nueva visita con más vías, ya que son muchos planes y muchos proyectos los que me gustaría tener en esta ciudad donde no solamente el amor al club deportivo FAS, sino a nuestra figura, a Jorge González y al Cádiz, creo que son muchas cosas que nos unen y hay muchas cosas que se pueden hacer para seguir reforzando esos lazos de amistad. La idea de realizar un libro sobre Mágico González, en particular este que se titula Cádices Mágicos, la segunda edición, que es crónica de una pasión de 1982 a 1990, es relatar y tener un compendio de todos los partidos que jugó Mágico González en Cádiz, muchas veces no nos han llegado apenas imágenes, no tenemos una información tan detallada como la que yo recojo en el libro, que nos puede explicar exactamente qué significó Mágico González lo futbolístico en el Cádiz Club de Fútbol. Se limita solamente a su periodo en el Cádiz, este libro, obviamente él tuvo una carrera aparte, en la selección de El Salvador y en el Club Deportivo FAS, pero en este caso es un resumen muy completo, yo diría que totalmente completo, ya que recoge todos y cada uno de los partidos que jugó Mágico González en el Cádiz Club de Fútbol. Mi pasión por hablar de Mágico González es primero como un niño cadista, niño y adolescente, que lo pude disfrutar todos los domingos en el Estadio Carranza. Mi padre fue también entrenador de varias secciones inferiores del Cádiz durante un tiempo y muchas veces él iba al campo y yo me quedaba viendo los entrenamientos del primer equipo y cuando veía a Mágico González jugando en el terreno de juego, pues desde el primer momento me enamoré de ese toque tan maravilloso que tenía y tan mágico y sobre todo su forma de ser también. Y ahí es que nació la pasión por este jugador como cadista y eso me llevó también a ir conociendo un poco más del Salvador y del Club Deportivo FAS, que era el equipo del que procedía y al que luego se fue nuevamente. Y fue una serie de circunstancias que se fueron juntando hasta llegar a este pequeño homenaje que yo le hago con mi libro al mejor jugador que hemos tenido en la historia del Cádiz Club de Fútbol y de El Salvador. Sí, realmente Jorge se ha contado mucho de él, de Jorge González se han contado tantas cosas que muchas de ellas ni siquiera son ciertas y a mí lo que sí me gustaría con este libro es no centrarnos tanto en su vida personal sino en su vida futbolística, porque a veces nos perdemos contando las típicas historias de si se quedó dormido, si andaba en discotecas, cosas que realmente no son importantes porque lo importante de él no fue eso, lo importante de él fue toda esa jugada, todos esos goles maravillosos que nos regaló en el Cádiz Club de Fútbol y su forma de ser pero no en cuanto a los fiesteros, porque fiesteros al fin y al cabo eran todos los futbolistas del Cádiz en esa época, estamos hablando del fútbol de los 80 donde lo más normal del mundo es que los futbolistas después de los partidos salieran, se divirtieran y era algo muy natural realmente y eso no es lo importante de Májico González sino también su forma de ser como una persona que siempre fue desprendida, que nunca le interesó el dinero sino hacer las cosas con pasión y él tuvo muchas oportunidades de irse de Cádiz y nunca se fue, tuvo ofertas de equipo que venían con ofertas millonarias sobre la mesa y él prefirió quedarse donde él era feliz que era en Cádiz. El principal objetivo de este libro es que llegue al máximo número de personas posible, yo sé que la lectura no es algo muy habitual en estos días, eso es una realidad y los costes de impresión, de edición y de envío son elevados porque el coste de la vida ha subido mucho pero yo lo estoy vendiendo ahora mismo en Amazon que es la principal plataforma donde se puede conseguir más fácilmente y donde se están teniendo más ventas, lamentablemente no en El Salvador pero sí en Estados Unidos y en España y está a un precio de 10 dólares o 10 euros en el caso de España que entiendo que es un precio bastante asequible para un libro y además aparte de que yo no vivo de la literatura sí tengo otros libros de los que recibo un beneficio personal pero este en particular el beneficio es mínimo y ese poquito beneficio que sale de todos modos se destinan a fines benéficos, se han destinado siempre a varias campañas con las que yo he colaborado de recogida de fondos en particular para niños que necesitan ciertas operaciones por temas de salud y yo pues desde la modestia de lo que se recoge con este libro pues lo he ido donando porque me parecía interesante también que un libro sobre Mágico González no sirviera tampoco para un lucro personal cuando él fue una persona que se destacó siempre por ser desprendido y ayudar a los demás. Mi mensaje final es para todas las personas que quieran adquirir el libro que piensen que es un libro hecho con mucho cariño que es un libro que habla de una figura que para nosotros representa mucho tanto para Cádiz como para El Salvador y que cuando lo lean piensen en la grandeza de ese futbolista que por su forma de ser tan humilde pues yo siempre digo que en esa humildad es que residía su grandeza y quién sabe si un día pues podamos hacer también algún libro sobre el Club Deportivo FAS y sobre el tiempo que estuvo Mágico González en ese equipo ya que aquí hablo solo de su estancia en el Cádiz entonces pues espero que un día en un futuro no muy lejano pues podamos encontrar información en hemerotecas con ciertas personas que puedan proporcionarnos información de lo que fue la historia del Club Deportivo FAS y la relación que tuvo con Mágico González también.